Delirios del corazón La puesta en escena tuvo distintos elementos de las artes escénicas, es decir, distintas disciplinas artísticas. En relación al lenguaje articulado, éste tomaba forma a través de la poesía de distintos autores como Jaime Sabines, José Saramago, Pablo Neruda, Néstor Augusto Esquivel Donato, Yoconda Belli y Víctor Castillo. También se ejecutaba música en vivo, a través de saxofón, guitarra y percusiones, y con ella se ejecutaba también el canto por parte de los actores en escena. Hubo también danza contemporánea y alrededor del escenario una intervención plástica. Pues bien, con la inquietud de realizar un trabajo escénico, tomando los elementos que tenía dispuestos para trabajar y en un lugar donde escasean los actores, recopilé los textos para contar una historia sobre una pareja que comenzara en un punto de la relación donde los dos personajes, emocionalmente se encuentran desgastados en la disyuntiva de seguir o no dentro de este viaje sentimental, que ya se tornaba un poco enfermizo. Entonces, me di a la tarea de convocar y convencer a los creativos escénicos para comenzar dicho trabajo. A mi cargo estuvo la producción, la adaptación de los textos y piezas musicales para contar esta nueva historia, la dirección escénica y el personaje de ella. El actor que interpretó el personaje, él, también cantaba y tocaba la guitarra. Un saxofonista quien también tuvo que participar en el lenguaje corporal y en la danza, que se desplazaba por todo el escenario e interpretaba el alma de él. Una bailarina de danza contemporánea que interactuaba con todos los elementos dentro de la escena y representaba el alma de ella. La artista plástica que participó intervino el escenario y sus alrededores con elementos del imaginario colectivo que representan amor, nostalgia y dolor. Estos elementos iban desde el prosenio del escenario, pasando por la sala y llegaban hasta el lobby del teatro donde se situaba una exposición con los temas o emociones antes mencionados. Fue, pues, un trabajo en conjunto donde los distintos poemas no eran declamados, sino más bien interpretados y ejecutados a manera de diálogo, donde el saxofonista interpretaba en el tono emocional que sugería la escena y la bailarina ejecutaba interpretando tanto la emoción como la música. Se sugería entonces al espectador que las acciones realizadas por la bailarina y el músico eran los conflictos internos de los personajes principales. Los actores cantaban distintas piezas que dentro de la narrativa de la obra funcionaban como soliloquios que dejaban ver más en específico cuál era el sentimiento vivido. Así, se desarrolló una historia de dos, donde la nostalgia, el dolor y el desamor tomaban vida en la danza, la música y la palabra, donde la devastación emocional iba creciendo hasta llegar a feliz término con la separación de las almas y, finalmente, de los cuerpos. Delirios del corazón, un proyecto muy interesante donde se combina la danza, la música, la poesía del maestro Sabines. Difícil de describir, que creo que más bien es una falta de conocimiento de uno mismo, de lo que es uno, de su visión de filosofía, su visión de sus adicciones sexuales con el otro y sus adicciones, sus apegos. Yo creo que si tienes claro qué es eso, hoy la ciencia nos ayuda mucho a entender cómo funciona en nuestro cerebro y definir exactamente cuál es el tipo de amor que tú quieres con el otro. Porque si no conoces ese tipo de cosas, pues te has condenado a sufrir. Y esta es la combinación que se logró en el texto que es la maestra Alexa, este caos de la pasión. Gracias, maestra Alexa. Estuvimos trabajando la poesía y todo nos daba a los apegos, a las codependencias, al caos. Entonces, todo se fue armando de esta manera, tal vez muy experimental, que finalmente fue muy interesante, porque la bailarina y el músico representaban el alma de los personajes principales, de él y ella. Entonces, esta manera en la que interactuaba la bailarina de danza contemporánea con el personaje de él, con el personaje de ella, o incluso con el alma de él, que era representado por el músico saxofonista, era muy interesante ver cómo de repente la actriz principal, en este caso era yo, o el personaje principal de ella, estaba de alguna manera diciendo, proyectando, tal vez nada más en emoción, esta necesidad de reclamo o necesidad de proyectar coraje o ciertas cosas, pero la bailarina de danza contemporánea, rodeando o interactuando con todos los elementos del escenario, ella lo proyectaba con fuerza, con su cuerpo, de una manera muy, muy, muy vital, muy orgánica, y fue muy interesante ver cómo bajo la interpretación de la actriz, se proyectaba de una forma y bajo la interpretación de la bailarina era de otra forma, y pasaba lo mismo con el actor. El actor lo proyectaba desde su posición como actor, y el músico lo proyectaba desde su posición de músico, eso fue lo verdaderamente importante, cómo todos fluimos en un mismo imaginario colectivo, que como somos del mismo país, tenemos la misma cultura, o crecimos en este entorno sociocultural muy similar, y por lo cual pudimos todos fluir en este ir y venir de emociones y de encarnarlas, de proyectarlas para simbrar al espectador. El actor lo proyectaba desde su posición como actor, también Bobby Shell, cuando pudo va a ser convertido en este hemispar, No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Me dueles, mansamente, insoportablemente me dueles, toma mi cabeza, corta mi cuello. Nada queda de mi después de este amor, busca en los escombros de mi alma, escucha en algún sitio mi voz sobreviviente llama, vino tu asombro, tu iluminado silencio, que atraviesa muros, atmósferas, edades. Delirios del Corazón lo recuerdo como un proyecto en colectivo en el cual mi aportación fue desde mi ámbito, en este caso desde la danza contemporánea, fue la aportación que realicé y bueno, creo que era un proyecto que tenía bastante potencial, un proyecto en el cual se integraban diversas disciplinas como danza contemporánea, música en vivo, teatro, poesía, algunas visuales. Creo que fue un proyecto en el cual disfruté a pesar de lo efímero que fue. La puesta en escena buscaba sin duda comunicar cómo una pareja sentimental va poco a poco desgastándose emocionalmente hasta acabar con el vínculo o el lazo de unión. Así, este trabajo reflejó la experiencia no inmediata, pero también el aspecto axiológico de la vida de cada uno de los elementos que integraban el elenco. Yanni Batimo, en su trabajo llamado El pensamiento débil, apunta que toda experiencia se convierte en imagen, que la realidad mantiene su carácter de ilusoria y que el ser debe ser entendido como huella, como recuerdos que se abren a los sueños, deseos, utopías y memorias del ser sensible. A todas luces podemos entender que el arte es comunicación en su esencia y que el medio del que disponemos es la abstracción. Según Vygotsky, el cerebro conserva ciertas marcas de excitaciones precedentes y las dispone de tal manera que nos sugiere una nueva realidad, en este caso ficticia. Visto así, lo esencial de la configuración de lo estético para la comunicación en el arte, como proceso también psicológico, se refiere a las facultades de sensibilidad y a las capacidades para la interacción del sujeto estético desde sus sentimientos. Regodearme en el dolor me provocaba placer. El goce de la memoria aferrada a lo perdido y ausente representaba íntegramente cada vez más a la historia y a la representación. Podía sustentar la idea a través del argumento de conservar intacto el pasado en lo psíquico, pues esta era para Freud la más seductora de las concepciones. Él consideraba, en definitivo, errada la idea de que el acto de olvidar, tan común en la actividad mental consciente, significara la destrucción de la huella anémica. Incluso llegó a decir que en el psiquismo nada del acontecido podía jamás desaparecer. Todo se conservaba allí de una u otra manera y podía volver a surgir en algún momento. Freud repetía que amor es nostalgia. ¡Suscríbete al canal!